Ya que te tengo aquí, Rosario, necesito preguntarte. Tú gobernaste la Ciudad de México. ¿Cómo ves la reconstrucción en la ciudad? ¿Cómo ves los planes de Miguel Ángel Mancera? ¿Te vamos a tardar de seis a siete años en la reconstrucción? ¿Cómo lo ves? Yo sé que estás muy concentrada en otros estados, que tu responsabilidad como secretaria de Estado ahorita es otra, pero pues conoces la ciudad. Conozco la ciudad y aparte en ocho delegaciones nosotros levantamos censo, Katia, porque nos obliga la norma y en familias en condición de pobreza nosotros vamos a apoyar como se está apoyando en todos los demás otros estados de la República. ¿Pero el reto aquí es diferente? El reto es diferente porque estamos hablando de una condición social y de una ciudad capital que tiene unas instituciones de una gran fortaleza y que tiene capacidad de respuesta que no tienen otros estados de la República, sobre todo los del sur. Entonces, sí, creo que mi primer balance es en el sentido positivo. A pesar de lo trágico, a pesar de lo doloroso, a pesar de la pérdida de vidas humanas, al final de cuentas del 85 para acá hemos aprendido y finalmente estás hablando de menos del 1% de esta ciudad que tuvo una afectación. Entonces, sí, los reglamentos de construcción cambiaron, sí, nuestra cultura de protección civil cambió radicalmente del 85. Son parte aguas en ese sentido y yo creo que eso es algo positivo. Sí, esta reacción y esta participación ciudadana creo que vale mucho la pena rescatar. Ahora, esta es una ciudad muy compleja, muy complicada, estás enfrentando diversas circunstancias, dueños de edificios que primero tienen que demolerlos ellos. Es decir, acá no es como nosotros que llegamos y le pedimos la autorización a la persona, quiere que se demuele a su casa, sí o no, sí. Adelante, acá estás hablando de una responsabilidad privada en donde para empezar se tienen que demoler estos edificios, se tienen que llevar todos estos escombros. No es fácil el proceso de reconstrucción, mucha de la gente rentaba, no era su vivienda, no era su propiedad y para eso se diseñaron planes muy diferentes a los de las demás entidades y pues yo espero que sean adecuados, lo creo que es así, a las circunstancias de muchas de estas familias. ¿Y tú, Rosario, quisieras volver a gobernar la ciudad? No puedo. Se te menciona mucho, ¿no? No puedo, fíjate que es el único Estado de la República que establece con toda claridad que no puedes volver a ocupar el cargo de jefe de gobierno si ya lo ocupaste bajo cualquier denominación. Fui interina. Exacto. Fui nombrada por la Asamblea. En cualquier Estado de la República quien ha cumplido un interinato puede competir en una elección constitucional. Sí, lo han hecho varios. Aquí no. Ok. No te asamparas ni nada. No, no. Que te borren de la lista. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. Que te borren. Borrada. Ok. Borrada de la lista. Bueno, pues gracias por decirnos de la ciudad. Creo que era importante. Sí, claro. Gracias.